Hasta la invasión que pretende reorganizarse en Altos de Bellavista, llegó la electrificadora de Santander a suspender el servicio de energía que la empresa asegura está instalada ilegalmente por parte de las familias en el sitio. Según funcionarios, la comunidad impidió la desconexión mientras la empresa les argumentó que por tratarse de una zona de alto riesgo no puede ofrecerse en el lugar un servicio legal de energía. Se tomó la decisión de que el día de hoy se desconectara el asentamiento subnormal y en ese contexto pues hoy se adelantaron las gestiones respectivas junto con los entes anteriormente mencionados, pero prácticamente lo que se busca allí es que los clientes, las personas que están en los asentamientos busquen de una manera segura de vivir. Además de tratarse de un riesgo para la vida de quienes acceden ilegalmente al servicio, las pérdidas que reporta la empresa son millonarias por esta acción. La electrificadora de Santander pierde por la defraudación de fluidos alrededor de 41 mil millones de pesos anuales y en esos sectores de asentamientos que están ubicados en Barranca Bermeja tenemos 21 asentamientos en barrios en sectores subnormales con alto riesgo donde se encuentran alrededor de 875 personas y sobre las cuales genera unas pérdidas de 1.300 millones anuales. El mensaje de la compañía es tener una cultura de la legalidad constante en estos temas y lo cual pues busca permear a Barranca Bermeja para que esto se ejecute y se desarrolle. Según la ESA, en Barranca Bermeja existen 21 asentamientos conectados de manera ilegal, 19 de estos en zonas de alto riesgo, reportando en pérdidas anuales 1.300 millones de pesos que afectan a clientes legales.